Hola amigos futboleros, bienvenidos al canal deportivo campeonato Muebles Pereira, la otra pasión. Con nuestro primer video vamos a inicio al magazine deportivo del campeonato Muebles Pereira. ¿Qué quieren ver todos ustedes? Goles, jugadas, tabla de posiciones, datos curiosos, los goleadores, vaya menos vencida. Hoy con un equipo tradicional del campeonato, amigos, se enfrenta a con familiar. A continuación veremos las jugadas más importantes del partido. Invitamos a todos nuestros visitantes a suscribirse al canal. Despeje el arco del portero de con familiar, recibe piernas, la protege, falta. Lo patea, ¡tín! Regatea, saca uno, saca dos. Patean al arco, ¿será que Pachito se estaba embalando en esta jugada? Analicen ustedes. Nueva oportunidad para amigos, tiro libre, cobra chorizo, fuera, tiro de esquina. Ese chorizo sí que sabe melear. Nuevamente duelo de arqueros, en esta ocasión patea Farid Romero, patea por fuera la pelota. Nueva oportunidad para amigos, cobra Adrián, se espera buen cobro, uff, afuera. Pero que lindo caño, coño. Profe, por favor, pítele la penalti, claro. Hay que verla de nuevo. Nuevamente, amigos, crea una oportunidad de gol, mal aprovechada. Siempre jugando con la pelota al piso, filtrando la pelota entre la defensa. Lo jartó, marita. Uff, pero qué distinguido el señor Henry. Driblan dos jugadores en el área contraria para dejar a la gata con una oportunidad de disparo al arco. Salida rápida, amigos, desde el arquero. Tocando con la pelota al piso. Pero en esta ocasión, nuevamente, desperdicio en el arco contrario. Tiro libre, cobra zurdo, pasa cerca a la portería de Farid Romero. Muchachos, ¿por qué no pueden ser seres de luz? Expulsión para los dos. Con familiar, a pesar de tener nueve jugadores, hace una buena triangulación como la que vemos a continuación. Nuevamente, ataque rápido, amigos, con la pelota al piso, pelota filtrada y la buena tapada. Por fin llega el gol de amigos. Jugada trabada, hasta que Alberto la empuja y anota su gol. No. Y Alejandro Martínez, que no podía faltar, emocionado, celebra el gol de su equipo bailando. Una victoria muy ajustada del equipo, amigos. Esperen más videos de nuestro canal. Hasta la próxima. Hola, amigos. Hola, amigos.